Con el inicio de diciembre, Flamenco en Cuba, agrupación que Joel Zamora fundara en 2006, celebra aniversario con un variado espectáculo. A partir de que fundé esta Academia de Cienfuegos, que es la primera que se funda fuera de la capital cubana, también, ya de hecho, esto es un reto, fundar la primera agrupación de esta especialidad fuera de La Habana, y es esta la primera. Es muy complejo, sobre todo al principio fue muy complejo, pero, eras una persona que acababas de decir, yo voy a hacer esto, una cosa que no se había hecho. Hubo muchas puertas que se cerraron, otras muchas que se abrieron. Fue muy complejo y muy bonito, yo recuerdo con mucho gusto en los comienzos. Incluso al terminar el espectáculo de hoy, mi bailadora y rey ser, Nayara, estábamos llenos de sudor que no nos cabía una bota más y así mismo nos dimos un abrazo, porque fue una niña que tuve cuando tenía nueve años, cuando empezó conmigo, hoy es toda una mujer y verla a mi lado otra vez, todavía, mejor dicho, no otra vez, sino todavía, es un placer y es un lujazo que no te puedes imaginar. Más de dos décadas de trabajo avalan la formación de varias generaciones en la compañía, que son hoy una familia. Exactamente, una familia, porque así nos comportamos además. Aquí todo el mundo, decimos por aquí, es por ahí todo el mundo a colaborar, a echar todo lo que tenemos por delante, hacerlo con las mejores ganas y yo creo que eso, por eso es el resultado de lo que estamos haciendo hoy, porque no hemos parado, incluso ni en la pandemia paramos, lo hacíamos a nivel de redes, pero ahí estábamos y nos hablábamos, y tú qué tal y nos mantuvimos siempre unidos, que yo creo que eso es fundamental. Música y danza con su marca criolla deslumbraron en una presentación donde el flamenco y las raíces españolas fueron protagonistas. Alien Armas Enríquez, Notisur.